El ex candidato presidencial Sergio Fajardo fue uno de los firmantes de la carta que los defensores de la Jurisdicción Especial de Paz enviaron al Consejo de Seguridad de la ONU. Para alertar tras las objeciones que el presidente Iván Duque le hizo a la ley estatutaria. Este lunes los llamados defensores de la JEP, un grupo de políticos, intelectuales y artistas, saldrán a las calles del país. Fajardo no los acompañará, estará en la Universidad de California, en Berkeley, Estados Unidos, dictando una conferencia llamada La Encrucijada de Colombia. Sin embargo, aseguró que la primera frase que dirá frente al auditorio será, Si estuviera en mi país, en este momento estaría en un calle con miles de compatriotas marchando por la paz de Colombia. Fajardo, en días pasados invitó a los integrantes de Compromiso Ciudadano, movimiento político que lidera, a marchar a favor de la JEP. Volver a confidenciales.